Hola chicos, en el vídeo de hoy les voy a enseñar cómo crear plantillas en Squarespace para vender. En línea. Entonces, primero que nada, cuando estés en Squarespace y hayas iniciado sesión en tu cuenta, debes hacer clic en Plantillas y ahora, como puedes ver, hay muchas opciones para elegir, pero si quieres crear una propia, solo tienes que hacer clic en Crear tu propia plantilla. Aquí y ahora vas a hacer clic en Vamos a empezar y configurar todo. Ahora vas a entrar a tu sitio, ¿cómo se llama? Voy a escribirlo ahora. Quieres construir tu página de inicio, así que agrega tantas secciones como necesites según lo que quieras crear. La sección de introducción dependerá de lo que estés creando, por ejemplo, si es sobre foros. Twitter, la sección de productos digitales y la sección social, así que tal vez hagámoslo. Ahora haga clic en Siguiente y agregue algunas otras páginas si lo desea, así es como se ve. Ahora podrás elegir una paleta de colores para que puedas seleccionar entre monocromática, neutra, brillante o atrevida. De nuevo, depende de lo que quieras vender. Yo solo voy a elegir esta opción. Y ahora seleccionas una combinación de fuentes, básicamente eliges la que mejor se adapte a ti. Y luego haces clic en Terminar. Ahora puedes personalizar tu sitio web con inteligencia artificial. En realidad, voy a hacer clic en Continuar y describir mi nuevo sitio. Una vez que escribas la descripción, podrás Elige tu estilo de escritura, neutral, divertido o profesional, así que déjalo así. Terminar, básicamente, la IA lo generará por ti y será mucho más rápido. Pero también puedes construir todo desde cero. Ahora, como puedes ver, esta es la página que has creado. Y ahora puedes editarlo haciendo clic aquí. Puedes editar el encabezado y agregar tus propias fotos. Pero también puedes dejar las fotos predeterminadas ya que la persona que compre tu plantilla seguramente las cambiará. Básicamente, estás vendiendo un diseño. Una vez que hayas terminado, sal de aquí para poder usar esta plantilla, publicarla y venderla. Básicamente, para tener un enlace a ella, necesitarás suscribirte, ya que no se permite una prueba gratuita. Solo haz clic en Suscribirse aquí. Entonces, hay varios planes, pero el plan personal no sería adecuado para vender en Squarespace. Entonces, tendrías que elegir la opción de vender productos ilimitados, que se encuentra en los planes Business Basic o Advanced. Solo necesitas revisar las características de cada uno y elegir el mejor para ti. Después de eso, solo tendrás que completar la información de facturación. Pago y Bueno, después de eso podrás vender las plantillas que creaste. Si este vídeo te ayudó, por favor dale me gusta, suscríbete a este canal y nos vemos la próxima vez. Chao.